No Todo ha cambiado Desde el día que entraste en mi vida Más cuando te fuiste Que quise abandonar la partida De presente Si un futuro que es duro Y jode por norma la vida No es más que una historia de mierda Demasiado corta No es más que una historia de mierda